saludos amigos buenos días aquí estamos preparando para echarle la pasta de huevo y cambiar el agua sacar un poco de basura de aquí darle un poquito la aspiradora y 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 más tarde voy a sacar un rato a los pajaritos del concurso para cantar allá afuera vamos a repartir la pasta de huevo y poner agua limpia siempre agradeciéndole porque ven el canal todos los días compartimos un rato a toda la gente que se ha suscrito al canal igual se lo agradezco y que lo compartan con sus amistades aquí tenemos ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! este foco es fundamental para la cría si los machos y la sembran no tienen buena proteína hay problemas con la cría salen huevos que no están engañados entonces este año le estamos aumentando la proteína las vamos a despejar en la quinta ¡Suscríbete! 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 La maleta del concurso A veces se me cae un... ...y como el héroe de estos que son frágiles... ...tengan cuidado, los otros se me caigan... ...son muy frágiles... ...y cuando me quedan con los teneños... ...is un poco, los otros se me quedan con los teneños... ...y las salidas... ...que el héroe de este fondo, los otros se me caen... ...y tu juro, muro, 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 muro... ...y al menos la y al menos... ...y Someone le rompe a un poco ... ...y, no, así o así... ...y sólo lo rompe a la mía... ...y, no, así o 3 o 3, y, no, así... ...y todo, paro ahí, no? ...y cuando me quiera un poco. ...y, no, vengo a... Y ya está. 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 Y ya está.